Bien, aquí estamos. Víctor Gómez Casanova, director aeroportuario, nos dice que, como mencionamos al principio, que los puertos están trabajando 24-7, que permanecen abiertos porque somos una isla y entra todo, pero que no se permite desembarcar los tripulantes de los barcos, solo la carga, las mercancías. Esa parte es importante. Vamos a ver si el ministro, que gentilmente ha accedido a este encuentro con el pueblo y que nosotros reiteramos nuestro agradecimiento y reiteramos la gran labor que ha venido haciendo, la pasión y la entrega. Siento que faltan muchas cosas y no todo ha sido acertado, pero uno tiene que ser justo y objetivo. Y este señor está entregado a esta causa. Yo quiero que usted me responda, por favor, la pregunta que le hice. Bueno, hay dos preguntas, Iván. Una era sobre los rebotes. Si estamos preparados, si estamos preparados ante un posible desborde. Y la otra, la preparación para el desborde. Mire, cada país va llevando, según sus circunstancias, los procesos y usando los recursos disponibles para la respuesta que va a dar. Nosotros hemos preparado un plan de respuesta ante el coronavirus. Y la intención que tenemos es que, en la medida en que esto fluya, en esas mismas medidas se van haciendo ajustes en la planificación que se tiene. Al día de hoy, la capacidad de respuesta del país ha sido efectiva, va bien, y lo que esperamos es apreciar las medidas de contención que básicamente apuntan al uso de la limitación del contacto social con fines de evitar la transmisión. El país, y eso es bueno repetirlo, no es la cantidad de hospitales lo que va a detener el virus, sino el distanciamiento social y la disciplina social que se imponga para evitar la multiplicación dentro de la población del virus. Eso es fundamental, por eso el conjunto de medidas que se van reclamando a la población, que se van orientando, que se va educando a la población para que siga ese camino que se le está trazando y evitar la multiplicación del virus dentro de la población. Si el virus no encuentra a nadie a quien contaminar, van a descender y va a desaparecer la epidemia. Eso es vital. Esa es la vacuna que existe, la única vacuna que existe, que el pueblo pregunte. Esa es la vacuna esencial en ese sentido. Así es. Bueno, vámonos con la gente. Hay mucha gente, hay gente que tiene mucho ratito en espera. Tenemos dos damas en la parte de abajo de su pantalla, tienen dos damas. Vámonos con la dama de la camisa más clara. Lleva mucho ratito tratando de entrar. Adelante. ¿Nos escucha? ¿Pues aquí? ¿Sí? ¿Yo? ¿Aquí? ¿Ya? Sí, mira, mi pregunta. Primero, gracias por permitirme hacer las preguntas. Mi pregunta es, las personas que están hospitalizadas, ¿cómo nosotros podemos contactarnos con ellos? Y también, las personas que tienen otro tipo de condición, por ejemplo, presión alta, ¿se les están suministrando los medicamentos que ellos necesitan? Ministro, la pregunta fue que las personas que tienen familiares que están en los hospitales infectados del virus, ¿cómo la pueden contactar? Y las personas que tienen presión alta, que se están teniendo los medicamentos que necesitan estando allí en los hospitales. Sí, sí, el hospital una vez que se hace un internamiento, pues toma la conducción de la salud del paciente. Si es un paciente diabético, pues lógicamente suministra los medicamentos que necesita de base de su patología anterior. El COVID se agrega a esa situación, pero los hospitales tienen los mecanismos para hacer el suministro de toda la necesidad del paciente, sea esta medicina antihipertensiva, diabetes, antibióticos. El hospital asume la conducción de la salud del paciente, suministrando todas sus necesidades con fin de que el paciente se mantenga estable, pase el proceso infeccioso del COVID-19 y que pueda retornar a los hogares. Como hoy estábamos dando a conocer la salida del hospital militar de seis personas que ya dieron negativo y que una vez cumplidas estas dos pruebas consecutivas, pues se envían para su casa ya sanos y continuar su vida normal. Muy bien, vámonos con la otra dama que tenemos en la línea. Adelante, dama. Continuar su vida normal. Muy bien, vámonos con la otra dama que tenemos en la línea. Baje el televisor, por favor. Bajen el televisor. Hay alguien con el volumen alto, pasa otro, Ruki. Sí, vámonos con la señora de la camisa negra, por favor, adelante. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, señor ministro. Adelante, adelante. Adelante, adelante con la pregunta. En la provincia de Hermanas, hubo un caso reciente. Ese paciente presentaba todos los sintomas del COVID-19. No, voy a tener que pasar. Usted tiene el televisor muy alto. Vamos a aprovechar el tiempo, eh. Sí, tiene el televisor muy alto. Vamos con el joven, Ruki. Vamos con el joven. Adelante, el joven. El joven se quedó usted solito, dele. Vamos con el joven. No pudimos entender su pregunta, hermano. No la pudimos entender. Es que tienen que bajar el volumen. Miren, bajar el volumen con el control, bajarlo. Me parece precisamente que era él el del volumen. Lo voy a tener que quitar de la llamada y me da pena porque él tenía mucho rato esperando. Vámonos con el señor. Yo quiero preguntarle al especialista en epidemiología. Esa palabra me complica, Ruki. Sí. Hay personas asintomáticas. O sea, yo puedo tener el virus, me puede pasar y quitarse y yo nunca darme cuenta que lo tuve. Por eso es la importancia de quedarse en la casa, ¿no? Sí, realmente la mayor proporción de los casos sí desarrolla síntomas, aunque sea leves. Desde el inicio de la epidemia se ha expresado, tanto nosotros como la misma Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente el 80% de los casos que cursan con síntomas lo hacen de manera muy leve. Y en el caso de República Dominicana, la caracterización que hemos visto de los casos que hemos confirmado, pues la sintomatología ha sido bastante leve de fiebre, aproximadamente de un día o a veces prácticamente sin fiebre. Es decir, que sí se puede transmitir la enfermedad sin tener la sintomatología, aunque en una proporción más pequeña que la mayor cantidad de los casos que se puedan presentar. Sí. Bueno, doctora, hay otro punto que yo quiero decirle a la gente. Ruki, óyeme, yo puedo dar negativo hoy y creo que ya soy superman y que estoy bien, y salir por ahí por mi puerta y contraerla. Eso es algo muy importante. O sea, miren lo delicado de esto. ¿O me equivoco, doctora? No, es correcto lo que está diciendo. Es algo muy importante. El hecho de que la prueba me haya dado negativa en este momento no quiere decir que si yo me expongo... Ahí que hay que cuidar. ...si me expongo no puedo desarrollar, contraer la enfermedad. Bien, Iván, mira, hay tres temitas, Iván, que queremos conversar con el ministro y hay que dejar el tiempo suficiente para ellos. Primero, hay una nueva plataforma que se llama Plataforma Aurora COVID-19. Nos van a hablar de eso, eso es muy importante porque es para todo el mundo. El ministro también, cándidamente, nos ha traído una de las pruebas rápidas para que la gente las vea y sepa lo que es. La vamos a enseñar hoy aquí en televisión. Y por último, queremos hablar con el ministro sobre tres medicamentos novedosos de algo que el ministro anunció hoy en su rueda de prensa para ver si puede detallar un poco más. Mientras tanto, vamos a tres personas que tenemos en la línea a ver si ahora nos funciona bien la cosa. Tenemos a un señor que no se ha afeitado hace algún tiempito. Señor, adelante. A ver si ahora nos funciona bien la cosa. Tenemos a un señor que no se ha afeitado hace algún tiempito. Tienen que bajarme el televisor, tienen que bajarme los botumes. Bajen los volúmen del televisor, por favor. Hay alguien que está entrando una llamada con el volumen y ha dañado todas las demás. Hagan su pregunta. Ya ven que entender, Ruki, que son gente que tienen 14 días encerrados. Claro, por favor. Se peor en la noción. Adelante con la pregunta. Tienen 14 días encerrados. No, no, hay alguno de ustedes. Mira, yo los voy a ir sacando uno a uno. Vamos a tener la paciencia y así vamos a saber quién es. Vamos a quitar esta. Y entramos con esas dos. Por favor, bajen el volumen. Damas, ¿me escuchan? Sí. Ahora sí, era el señor. La dama que se quedó ahorita de la camisa negra. Adelante con su pregunta breve, por favor. Sí. Buenas tardes, señor ministro. Mi pregunta es para usted. En la provincia de Hermanas Mirabal hubo un caso reciente. Ese paciente presentaba todos los síntomas del COVID-19. Sí, existe ese paciente presentaba todos los síntomas del COVID-19. Vamos a hacer la pregunta otra vez. Hágalo breve, por favor. Usted solita, hágalo. Yo estaré con el traje de la masa, pero no dejaré perder el traje con el traje de la masa. Ay, padre celestial. No, no, Rukin, por favor. Sí. Estamos oyendo dos voces. Voy a quitar todas las llamadas. Las tengo que quitar todas, las tengo que tumbar todas. Hay alguien que no está entendiendo. Voy a quitarlas todas. Miren, Rukin, esto es algo histórico. Esto nunca se había hecho de esta manera. Nosotros no hemos seleccionado a las personas que están llamando. Y yo quiero reiterar que no todo ministro en una circunstancia como esta se somete a preguntas hechas por el pueblo de manera espontánea. Y yo quiero eso valorarlo, ¿no? Y yo creo que nos ha respondido a todo. Hay muchísimas inquietudes que se quedarán también. Rukin, la pregunta que hiciste, me gustaría que el ministro le respondiese ahora. No, mira, vamos, tenemos ya una persona aquí. Vamos, porque vamos a dejar tiempo para nosotros. El ministro nos lo prometió, así que vamos a dejar tiempo. Vámonos con la gente. Usted, adelante. Saludos. Adelante, su pregunta. Adelante, su pregunta. Saludos, ministro. ¿Cómo está usted? Y a todo el equipo del show. La pregunta que le tengo al ministro es, ¿por qué no se están usando instalaciones estatales en vez de estar alquilando clínicas privadas? Y ese dinero, entiendo yo, no sé, son ignorantes de la materia, pero entiendo yo que ese dinero se puede utilizar en otra cosa. Muy bien, adelante. Muy bien, adelante. Bien, se están usando de ambos lados. O sea, tanto estatal, pero en la preparación nosotros no podemos esperar el último momento como Estado para empezar a buscar alojamiento a miles de personas que se pudieran presentar en el futuro. Sino que se hace la previsión, probablemente, y es nuestra esperanza, no lleguemos a usar todas las instalaciones que se están habilitando con fines de aislar a muchos ciudadanos que están en vigilancia sanitaria o que son positivos. Como le decía la directora de epidemiología, lo que estamos haciendo es aislando los positivos y aquellos que son contactos de los positivos y que pudieran ser confirmados posteriormente. Sacando de la comunidad a esas personas con fines de evitar la transmisión comunitaria del virus. Aislando, confinamos el virus y dejamos a la comunidad protegida en esa dirección. Para eso es que se están habilitando todos esos espacios. Los hospitales están bajando la carga de demanda que tienen. Y lo que se está haciendo es simultáneamente aumentando el número de camas disponibles, incluso clínicas privadas. Que no es que la hemos contratado. Yo puedo decir, por ejemplo, que la Plaza de la Salud ha aumentado el número de camas disponibles de aislamiento para pacientes con COVID. El Homes en Santiago y Unión Médica han aumentado el número de camas disponibles. El hospital Moscoso Puello también. El Santo Socorro acá ha aumentado las camas que tenía también disponibles para eso. El hospital infantil Robert Rick Cabral también ha aumentado el número de camas disponibles. La Altagracia también, es decir, estamos en una ampliación del número de camas hospitalarias disponibles. Pero también, porque mucha gente es bueno que lo diga, prefiere irse a una clínica privada y no a un hospital. Porque tienen un seguro que le da cobertura y esas clínicas tienen las posibilidades para asistir a pacientes en estas condiciones. De manera que es una unión público-privada y ciudadana lo que importa en estos casos con fines de contener esta pandemia que se está expresando también en República Dominicana. Iván, señor ministro. Bien, Ruskin. Quiero un segundito. Esta parte es muy importante. Nosotros hemos estado hablando durante toda esta semana de anticiparnos a los acontecimientos. Por eso hablábamos de los albergues. De hecho, creo que algunos hoteles también han ofrecido sus instalaciones en caso de que sea necesario. Siempre es bueno anticiparse. A mí me preocupa lo de la ventilación. Porque la ventilación en un momento dado, y me pueden corregir los doctores, puede salvar o no una vida. Porque el asunto viene fuerte con la respiración. A mí me llamó mucho la atención esto, ministro. Y quiero aprovechar este momento. Ustedes deben conocer lo que es un bactecida universal, que mata todas las bacterias sin producir efectos secundarios. Se usa en la infección del coronavirus. Alguien se me acercó y me dice que estaría dispuesto, incluso que conocen y tienen la patente y todo, y estarían dispuestos a ofrecer eso. Yo sé que requiere un protocolo, igual que las ayudas que empresarios políticos de la oposición han ofrecido. Porque esto es un asunto de unirnos. Ustedes tienen información al respecto y qué protocolo se seguiría en medio de una emergencia. Bueno, bactericidas hay muchos. No sé a cuál usted se refiere y a cuál están aludiendo. Hay muchos bactericidas que se están usando por todas partes. El cloro, el hipoclorito, sulfato de cloro, o sea, hay varias variedades de estos, soluciones cloradas que se usan para desinfección y que son bactericidas. Igualmente, otros productos todavía de mayor penetración que se usan en cirugía están disponibles en el mercado. Pero esencialmente las medidas son de higiene general y los bactericidas, no sé si usted hace alusión, a medicamentos específicos bactericidas usados contra el coronavirus. Y en este caso lo que debemos decir es que por norma ya conocida en todas las sociedades médicas, la dificultad de encontrar medicación para el tratamiento de los virus. Eso ha sido histórico en la medicina y todavía se prueban muchos antivirales que se implementan sus usos, que tienen resultados medios o que colaboran, vamos a decir, con la mejoría de los pacientes, pero no uno específico que pueda producir la eliminación definitiva del virus. Eso yo no lo conozco. Lo que estamos en proceso ahora mismo es el desarrollo de vacunas que ojalá tengamos la dicha de que algunos laboratorios y científicos puedan lograr la confección de una vacuna aplicable y efectiva, como ha pasado ya anteriormente en toda la historia humana en que hemos podido desarrollar vacunas para defendernos de los ataques de estos elementos biológicos que comparten la vida con nosotros. Porque es bueno saber eso. Las bacterias, los virus, las riquexias, todos los hongos conviven con nosotros y a veces en nuestro propio cuerpo lo tenemos también. Bien, Iván, discúlpame, tengo una última persona, lleva desde las 12 que empezamos este muchacho al aire, ojalá y no haya sido tú el del audio. Baez es tu apellido, veo ahí. Adelante, breve, por favor. Saludos, Reinaldo Baez, desde la provincia de Peravia, estudiante universitario. El ministro hizo apología de que las cifras estaban controladas o estaban disminuyendo, pero hace varios días hay una licitación de 1.800 fundas blancas para cadáveres en una página pública de un ministerio. ¿Cómo se contrasta esto con las cifras? Y si se van a tomar medidas más drásticas y si hubo deficiencia en un programa de prevención por parte del Ministerio de Salud, un programa de prevención nacional. Adelante, ministro. ¿Puedo apoyar también en la página? Sí, adelante, adelante. Bueno, realmente es que el que esté cargado los requerimientos en la página forman parte del plan que se preparó por parte del Ministerio y todas las instituciones del Estado y colaboradoras que hemos estado trabajando con la preparación y la respuesta para el COVID. Eso forma parte de la preparación. ¿Por qué? Porque hay una proporción de los casos que puede ponerse grave y de esa proporción que puede estar crítica o una proporción más mínima. Como hemos visto que lo que se ha estimado es que aproximadamente el 20% de los casos que se presenten se pueden agravar y de ese 20% un 5% pueda requerir cuidados críticos como UCI o pueda tener un desenlace hacia la muerte. Entonces, eso forma parte de la preparación, el tener esa proporción de bolsas de cadáveres para cuando ocurran las muertes, pues poder hacer todo el proceso de bioseguridad ante un cadáver con confirmación por COVID o con sospecha por COVID. Bien. Rukin, quiero hacer una pregunta al ministro y vamos también con nuestros jóvenes, Abigail, Greimer, Ivonne. Bueno, ¿están abiertos? El Ministerio de Salud tiene un protocolo, una estructura abierto a muchas personas que se han ofrecido a aportar, a colaborar, a ayudar, partidos de la oposición que se han ofrecido a ayudar, empresarios. ¿Ustedes están abiertos a eso? ¿Hay un protocolo que le da seguimiento a eso? Mire, nosotros hemos dicho y el gobierno nacional ha sido uno de los promotores, empezando por el señor presidente de la República, de la sinergia de todos los sectores, un llamado a que todos los dominicanos asumamos un concepto de nación, de país, que tiene que unirse para la respuesta nacional a la pandemia. No conozco ninguna sociedad que sea parte de este principio fundamental ante una epidemia que pueda sufrir cualquier nación. De manera que nosotros no solamente estamos abiertos a la colaboración y la sinergia, sino que, como decía anteriormente, en el ministerio y en todo el tinglado nacional del Estado, se ha estado promoviendo la coordinación interinstitucional con todas las instituciones y en el ministerio tenemos en la Comisión Nacional del COVID prácticamente representación de todos los sectores nacionales. De manera que es una vocación habitual y estamos promoviendo un voluntariado nacional. Yo debo informar acá que este joven que está acá, ingeniero especialista en tecnología, se presenta al ministerio de manera voluntaria con fines de cooperar con esta campaña nacional que lleva a cabo el país y el gobierno nacional, con fines de dar respuesta y facilitar la integración ciudadana, como vamos a ver en la aplicación que vamos a aprobar aquí y que cualquier ciudadano de estos que está llamando puede entrar a ella e inmediatamente va a recibir respuestas sobre sus requerimientos. Ministro. Hay una voluntad que queremos promover a la participación de todos. Discúlpame, ministro. Discúlpame, Iván. Nos quedan solo cuatro minutos, Rukin. Vamos a hacer la prueba. Por eso, Iván, discúlpame, queda muy poco tiempo y precisamente en orden a lo que decía el ministro, Aurora COVID-19, tienen las imágenes en su pantalla. ¿Qué es exactamente, ministro? Vamos a permitir que lo haga el técnico. Adelante, lo más breve posible, por favor. Aurora es un sistema que se ha diseñado y se ha puesto a disposición del Ministerio de Salud Pública, el cual utiliza diferentes mecanismos, uno de ellos es la inteligencia artificial, para poder interactuar con la ciudadanía en tiempo real. Este canal de comunicación está siendo puesto a disposición en apoyo a los canales que ya existen, como el asterisco 462, y es básicamente para que la ciudadanía pueda obtener informaciones puntuales con relación al COVID-19 en la República Dominicana, y también detrás de este sistema hay un equipo de médicos que tiene la capacidad de interactuar de manera directa con la ciudadanía a través de mensajes de texto, voz y videollamada. Básicamente, lo que estoy viendo es una especie de chat, por así decirlo, como si usted estuviera en WhatsApp. Usted va a escribir ahí sus dudas y preguntas y va a ver un equipo técnico que le va a contestar. Ahora bien, ¿cómo la gente lo instala en su teléfono? ¿Qué hace? ¿Lo descarga? ¿Llama un mensaje de texto? ¿Cómo es? Básicamente, lo que hemos hecho, entendiendo la realidad de la mayoría de los dominicanos, es que hemos habilitado este canal a través de las diferentes redes sociales, principalmente a través del Facebook, del Ministerio de Salud Pública, y a través de dos números de WhatsApp, que son el 809-449-6262 y el 809-409-6262. También está habilitado a través de aquellos que utilizan Telegram, a través de Aurora MSP Bot. Es que hay mucha información, Iván, yo me voy a mover aquí, voy a romper el protocolo porque no queda tiempo. Ministro, disculpe, permítame la prueba. Estas son las pruebas rápidas, rapid test. Las tenemos aquí, yo estoy en el medio porque no tenemos mucho personal para hacerlo de cámara y quiero enseñarlas. ¿Puedo abrirla, Ministro? ¿Puedo abrirla? Se pierde, pero abrála. No, porque después alguien la puede necesitar. Están aquí. Lo que pasa es que se pierde si la abran. Sí, están aquí las pruebas. Y por último, Iván, de mi parte, perdonen, Carlos quiere darte las gracias. Carlos, ven, como tú, usted, quiere darle las gracias y al país. Usa mi micrófono, Carlos. Vamos a ver, hombre. No hay problema, úsalo ahí. Carlos, ese otro que está fajado también. Bueno, Iván, yo quiero, en nombre del Ministro de Salud. Carlos, mira, y prohíbemele al Ministro que se meta en sitios donde pueden ser peligrosos. Ese hombre hay que preservarlo. Iván, eso ha sido imposible. Eso es un caso imposible. Uno hace todas las advertencias del lugar, pero él entiende que él tiene que estar en el día a día, segundo a segundo, con la población, con la gente, dando respuestas. Lo que pasa es que el Ministro no se nos puede enfermar. O sea, hay que preservarlo. Bueno, gracias a Dios, la población preguntaba que si el Ministro se había hecho la prueba. Ciertamente, antes de ayer. Me la hice antes de ayer, estoy bien. Gracias a Dios. El Ministro está bien, pero no importa. Está negativo. Pero Iván, no puedo cerrar el show del mediodía sin darte las gracias, sin agradecer el apoyo de toda la planta televisora, del señor Domingo Bermúdez, de ustedes, como producción general del show del mediodía. Yo creo que con esto que se ha hecho hoy, nosotros hacemos patria, ponemos al pueblo en contacto con el Ministro, no solamente a la prensa, respetando a la prensa también. Queremos agradecer los canales de televisión, las plataformas que se pusieron en línea y en cadena con el show del mediodía, para que la población pueda realmente informarse. Para que la población vea que tienen un ministro humano, un ser humano que está al frente de esta situación, pero que quiere hacerlo con la mayor transparencia, con la mayor responsabilidad. Sigo apelando a que la gente sea responsable al momento de emitir un juicio a través de las redes sociales, que lo haga con responsabilidad y con informaciones veraces. No hacemos nada contra emitir y difundir informaciones que realmente no obedecen a la verdad. Lo que hacemos es complicar la situación. Y yo creo que no habrá forma nunca de que el gobierno y de que el Ministerio de Salud Pública pueda ocultar la realidad de lo que pasa con el COVID-19. Lo que se dice a diario en los boletines es la realidad, es la verdad. Sabemos, como tú dices, que hay dificultades, tenemos que seguir mejorando, pero con la ayuda del pueblo, yo creo que podemos lograrlo. Gracias, Carlos. Iván, de mi parte... Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Adelante, Iván. Gracias al ministro de Salud, gracias al equipo. Esto es un trabajo en equipo, nadie hace nada solo. Yo creo que las autoridades han asumido esto con mucha responsabilidad. Esto agarró al mundo imprevisto. Nadie estaba preparado para esto. Ahora lo que prima es unirnos, porque la unión hace la fuerza. Colaborar, acatar las órdenes, quedarnos aislados. Es la única vacuna que existe hasta ahora. Respetar a las autoridades. Pedirle al empresariado, a la oposición, al gobierno, que se unan. Somos uno, dominicanos. Y esto es un asunto de vida o de muerte. Es un enemigo invisible que estamos luchando. Vamos a dejar atrás todo lo que implica politiquería, partidismo. Olvídense de eso. Estamos ahora para sobrevivir ante una pandemia. Sin exagerar. Vamos a quedarnos en la casa. Vamos a colaborar. Vamos a reflexionar. Vamos a sacar lo mejor de nosotros de esta experiencia. Que Dios los bendiga. Gracias, ministro. Y vamos pa'lante, dominicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!